Queremos saludar a los compañeros de Aporrea, especialmente a Gonzalo Gómez. Han cumplido siete años y sabemos que mucha gente en Australia, en Europa, ve dossier a través de la gente de Aporrea, que muy gentilmente lo cuelga allí y lo reproduce. A todos ellos, el saludo de nuestro equipo cuando nos gusta algo. Equipo, un saludo a la gente de Aporrea. ¿Cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien!